Compa Paco Puga A los Rocky Boys Ahí llegó era Así nomás Compa Paco Ahí vamos Con Papa Rocky Boys El primer documental que nos vamos a inventar Una de goma Paco Eh Que vamos a hacer allá pa Eh Crazy total Un parizón Así nomás Vamos a ver, estamos a seguir grabando A ver que lo que dice que El viejo ha andado les saliendo de la carretera Algo bien el viejo chotico Para manejar No pa Ya nos pusieron una movie pa que no estuemos grabando A cual serás? La de los ojos del viejo A ver Mira el viejo viejo que estilo podemos manejar el viejo Que estilo de manejar Dale zoom Dale zoom al viequillo Mira el viejo bigotón Vamos a ver Que estilo de manejar Que estilo de manejar Mira como vamos Como a 500 O uno más el roblón que salió Como a 500 vamos Vamos como a 500 A ver ahí dice Uy le damos a 150 A 150 y medio A 150 y medio Mira que hermoso Mira que hermoso Mira el chofer Es mi hijo Es mi hijo chotico Si le agarras el chotico Si le agarras el chotico Si le agarras el chotico Hey wey yo no se porque te apunto aquí Si ni te mira la vez Yo soy negro Ay hasta el cerro la virgen Ya mero llegamos al cerro la virgen Le va Estilo de la ira Y el chofer Vamos a ir a ver la película Ay nos despedimos con esta toma Mira lo más que hermoso Aquí vamos llegando a la Y De volada llegamos El viejo Tenia que venimos en el express No se pero el viejo viene rebasando Como loco Mira 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 Ay no más que guay Mira esto Así no más Eh no viene bélico el viejo Míralo Míralo El viejo está sotegado El viejo está sotegado El viejo está sotegado Pues ya llegamos A la Y Toda falta un tramo para llegar a Peñasco Ay no más Aquí nos bajamos a la A la Y A ver yo compré una soda wey Ya compré una agua no Casura Toma Ahorita te lo pago Listo padre Ya lo pagaste? No verdad Esta viene la de algo viene Esta ciudad viene Ay me voy a ir cayendo Aquí estamos en la Y Aquí nos bajamos Pero ya vamos para arriba otra vez Como esta la Y Como esta la Y Ya vamos para arriba Mira ahí esta el agua wey Y me la te he tomado Nomás que le dale que de poquito Tengo más Que nos hubiera dejado el camión Me voy corriendo No pues yo también Salgo chicoteado Para cartel no es grasto Lo he hecho Por fin hemos llegado Rocky Poe Insanos y salvo gracias a Dios Después de Veinte Veinte horas a la verga Pendejo Después de veinte horas Parecía que fue Fuimos a donde? Hombre lo que parecía que iba a andar Vaya de Guayma pa que lo vea Jajajaja Vaya basta Hombre se te gira el huevo Graba nomas por telemina Jajajaja El pecho lo tiene huevo Jajajaja Cállate Le dan chulo de cura Voy a cortar el huevo Mira ahí están todos los Ahí están los viequillos Los viequillos Y a ver si alcanzamos taxi Mira la Aquí andamos en Rocky Poe Ya llegábamos algo bien por acá Está camabón ahorita Ay En el culo Vaya 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 Si se hay movimiento por acá Quiero que sepan Algo bien Vaya no 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 aquí hay 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 de pia gider asi y no se pues como que vientes tierra aca ader tu ader tu bien porra de paquete jijiijiji no va a ver a ver a ver bien porra de paquete ader a ver yo ader tu bien porra de paquete ¿Y esa táctica, viejo, de la 3, viejo? ¿Qué trae ahí la de esa madre? ¿Aquí? La 3.57. Te voló los 2 de esa madre, no, viejo, con el primer tiro que tiró. Te voló los 2, viejo, enseñó a la gente ahí cómo te volaba. Te volé a la gente, esto es una historia construida en una guerra en Vietnam. ¿Cómo te llama? ¿Chin Fiel a Phan Gé? ¿Te llama Chin Fiel a Phan Gé? ¿Eres arabiano? Me llamo Pierrot. Pierrot. Un saludito con la mano, Gavacha. Pa' que miren que con la pistola no se juega. Ya sabrá, no, vea. Dile a la gente cómo te dejan la mano en la pistola. El rey me mordió el Spanky, gente. Igual que me dejó la mano. Y pues, ni caía, ¿qué le vamos a hacer? Se busca ese perro vivo o muerto. Se busca ese perro, y las dos manos me mordió, gente. Y no más pa' que aceptan. ¿Vivo o muerto? ¿Cómo lo vemos, Joaquín? Se busca vivo o muerto. Joaquín, al parecer, hay una persona reportando una gravedad de mordida de un canino. Un canino, un canino muy bravo que hay. Se escapó el canino. ¿De dónde es el canino? Dígame. El canino se encontraba en las áreas negras. En las áreas, ¿cómo se llama la pinche calle? En las áreas de Lucaña, de Quillolados de Lucaña, de Puerto Piñasco, Sonora. Te arremangó el canino. El canino era de color negro, un poco grande, peludo, como... ¿Y por qué te mordió, papá? No, pues es que la neta iba caminando y traía una hamburguesa acá. No, 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 no. Y te ganó. No, 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 está en una taquería, cabrón. Le enseño a la gente a los dientistas. Está en una taquería. Y no a los dientistas. Y a los dientistas. Pues resulta, gente, le voy a decir a la gente, pues resulta, gente, que hay alguien aquí que no le guste el barullo, que no le guste el barullo, pues. Entonces ahorita ya dino y... ¿Qué? ¿No te sé qué tanto, oso? Entonces ya dino el señor y seguro quiso poner orden aquí, pues. Pero, pues, y al caso, pues. ¿Qué, güey? ¿Lo viste, zumbra, oso? Aquí estamos, pues, aquí en las adias, donde la gente no le gusta el río, pues, aquí. ¿Cómo le diría? ¿Dónde voy, güey? ¡Hola, gente! ¿Dónde voy, güey? Mándoselo a la carácter. Ya lo vamos, ya lo vamos. Arriba, suéjese. Póngase, verga. Póngase bien, verga, compadre. La neta, no tengo licencia, nomás le digo. Ay, jeje. ¡Pam! ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? El viejido se la anda rifando por unos tres. Así nomás, como debe ser, ¿no oiga? Algo bien. Así nomás. ¿Has ido a bailar aquí? ¿Has ido a bailar? Sí. ¿Dónde queda? ¿Tacupo? Sí. A todos lados, pa. Anda duro el chupacabra, oiga. Anda duro el chupacabra. ¿Cómo la ves? No, está bien. ¿Algo bien, no? Dice la gente que es mentira, que existe el chupacabra, verá y no. Hasta lo que existe. Es el video. Espérate, espérate. Espérate, espérate. Espérate, espérate. A ver, ya con la gente es un corrión algo ya, es una rolita algo bella para el canello. Que miren aquí. Sí, que miren la gente aquí que tenemos fan, pues. Que miren la gente que rollo. Que lo conozcan. No, pero no sé, pues yo soy... Tremendísimo. Así nomás, así nomás. Pero me gusta, ¿no? La música y verdad, pues. Sí, sí, sí. La torrecia porque así me gusta a mí. Así nomás, casi nomás. Ando bien pedo porque así me gusta a mí. Ay, ay, ay. Pero aquí en Rocky Point, todos son bienvenidos. Así nomás. En estos momentos de verano, de todo el mundo, bienvenidos. Sí, no. Aquí no hay diferencia y más, somos mexicanos. Sí, de todo el mundo. Hay que ser social. Tranquilo. Y las aguas son cálidas. Ay, no más, Irata, que le caigan, Irata. Rocky Point, ¿no? Un Rocky Point. ¿Cómo está acá? Dígale a la gente. No, pero está tranquilo. Encuentras... Un... 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 Así nomás. Así nomás. Campeón. Eh... Restaurar... Eh... Pues... Que todo algo bien, pues. Todo algo bien. Eh... Un... 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 Pues que... Pues... Hay que cuidarlo y gozarlo. Así nomás. Eh... Porque esto es familiar. Sí, sí, sí. Es familiar. Y es un evento... Como que se vive... Eh... Sí, sí, sí. A huevo. Y en tiempo de frío, también. Porque yo... En tiempo de frío, me llevo solo aquí. Ah... Sí. Mira, está Rocky Point. Para la gente que le quiera caer. Saludos a Andy. Así nomás. Y un saludo para aquí. Un saludo para aquí. ¿O qué? Pues... ¿Cómo se llama usted? El Chepo. Eh? El Chepo. Un saludo a mi compa Chepo. Eh... Eh... De Puerto Peñasco. Aquí. En Playa Bonita. En la pura bajada de Playa Bonita. Un corrío, un corrío. La playa pública de Puerto Peñasco. Oye. Así nomás. Eh... Un corrío, un corrío. Playa Quecita. A ver, a ver. Ay, mía, Quecita. Ay, mía, Quecita. Tu tienes un cuerpo hermoso que parece sirenica. Ah, jajaja. Si no vaya, pues. Un corrido. La de Andorrecio, la de Andorrecio. 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 Andorrecio porque así me gusta a mí. Jajajaja. Andorrecio porque así me gusta a mí. Jajajaja. Jajajaja. ¿Cómo hablar con el viejo? ¿Algo bien, no? Eh, pero siempre conciente de todo. Si, como no. Así tiene que ser. A la derriera. Yo pura, pura de torteter yo. Ahí estamos, pues. Jajaja. Jajaja. ¿Qué te sientes el viejo? Jajaja. ¿Qué te sientes el viejo? Jajaja. Ya fue un castillo de arena. Jajaja. 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 Por tomar la ciudad. Te da que se foda en la pantera. Ya canto en la casa. ¡Eh! 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 ¡Hasta la paz! Después de la muerte. ¡Porque! 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 ¡Ah! ¡Eh! ¡Eh! Me levanto un medio y luego me pongo a plajar. ¡Eh! 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 es la más grande que hay en los cuartos de gestión ¿Puedo conocer a la más? Ok, denme ¡Ay, para donde te hayas ¡Que se te va a majeado! ¡Por esto que no doy la noche! ¡Por esto que no estoy buscando! ¡Tengo a las piernas de la noche! ¡No, no, no! ¡Por esto que no estoy buscando! ¡No, no, no! ¡Ea, ea, 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 ea! ¡No me lleno! ¡Uh, uh, 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 uh! ¡Eh, eh, eh! ¡Oh, si ha vuelto, perro, monstruo no lo conseguí! ¡Ja, ja, ja, ja! No viene a saber, no tengo curiosidad Es fernón, madre, yo soy fernón Con los plebes siempre en una esquina Lleva donde la llevaba yo Las calles me brindaron la escuela Y el desmadre me gustó Compraron un carrito, mi Dios No, se quebró Se quebraste A ver, ¿te quedó el mal? Si ¿También está mal? Si ¿Le gusta que lo vayas? El interbélico no existe Uno, si un soldado ¿Qué eres? Bien motivado el niño para el kinder Enojado con la cámara Acá no Acá no Que me quedé en mierda Tome acá Chau 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 Se acabaron los vacaciones No 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 Gracias por ver el video.